2 horas en que andaban esas personas como te dicen ellos llaman a la compañía dejan un número de la compañía me llamo tú puedes identificar los armada a qué hora que te quitaron y otro tipo de vehículo valorado en cuanto tú andabas solo el nombre es tuyo tú perteneces a qué taxi